¿Qué es el ámbito académico? Bueno, dentro del ámbito académico, la dinámica del curso, además todos los contenidos que hoy puede adquirir, una nueva experiencia, nuevos formatos de estudio que han enriquecido en forma gradual y, digamos, muy fuerte el conocimiento en el ámbito ferroviario. Dentro de mi carrera profesional ha influido desde el punto de vista de ampliar los conocimientos de todo lo que es el ámbito ferroviario, que en nuestro país es bastante básico porque estamos dentro de un ámbito de desarrollo muy prematuro y que ha dejado durante largo tiempo de innovar en todo lo que es nuevas técnicas, tecnología y en todo lo que es el desarrollo profesional de los que nos dedicamos a este tema. ¿Qué es el ámbito de la tecnología? Por supuesto que lo recomendaría porque tienen una faceta de nuevas técnicas, tecnología y métodos de estudio que dentro del futuro son importantísimos para ir perfeccionando a los profesionales que hoy día estamos en el desarrollo de las tecnologías ferroviarias y del ámbito de diseño, proyecto, construcción y mantenimiento ferroviario. Gracias. 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 Gracias.